Este canto de alabanza a mí, lleno de amor, de tu población, visión del cielo, luz en la tierra, y el barrio piñero, que hoy de corona reina, de herida, de barrio a la viña, con su corona de luz, de la luz agendera, de la entrada del mar, de la luna lluvia, de la luz agendera, con su herida, de la luz agendera, de la calle de la palma, de la calle de la palma, de la piel como el sol. Riñ Arnoldo al판 ¡Qué pasas, niño! Cuando tú pasas, En nuestro barrio ente, cantó, viva, 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 viva.